Más y nada menos que de la cuadra Parra, ahí este cuaco, este cuaco por ahí ya listo y preparado, cuaco a la sal por ahí ya, por ahí también, seguidla señores, señores, esta es la presencia más y nada menos que la lobita de la cuadra Rancho Viejo, así es que señor, sabes, agárrate Mario por ahí, este chip anda, pero que qué bárbaro, anda desesperado, bueno pues esto está, porque todo el municipal, y bueno pues no lo hace solo, lo hace al lado de la famosita, lobita por ahí, de la cuadra, de la cuadra Rancho Viejo, señoras y señores, la primera en compromiso va a iniciar, así es que agárrense lugares por ahí, pónganse cómodos para disfrutar de este bonito, este bonito entrenamiento de caballos, para que bueno, pues estemos ahí al tanto de lo que está sucediendo, ya los camarógrafos listos y preparados en las 250 yardas. Atención a las puertas, señoras y señores. Dígame la cinta a las puertas de compromiso. Dígame la cinta depende de compromiso, aja. Sin, así es que aquí habrá, tú que estamos debil잖아요. ¡Esta es otra historia! En un carril clandestino de Odessa, Texas jugaban Dos partidos con sus cuacos, el honor se disputaban Aquella tarde la gente de todas partes llegaba La cuadra tres animales estaba muy favorita El invasor ya traía una trayectoria indicta Era un alazán muy fino y muy veloz en la pista Llegó un alazán dorado de la cuadra carpintero El coronal le decían, traía fama de ligero Su dueño Alfredo Terrazas y Lorena iban sin miedo Ya habían medido las yardas, doscientas veinte serían El invasor daba faja, o claro si les pedían Alfredo trae efectivo, Lorena cheques traía Ya están entrando a las puertas, se queda todo en silencio Coel aranda en las riendas, del invasor se iba riendo Ya entró Lupito Rodríguez, el corona iba por dentro Contaron los tres segundos, se queda todo en silencio A media tierra los picos, de los dos iban parejos El corona ya en la meta, ganaba con el pescuezo Lorena, Cristian y el junior, y Alfredo se retrataron También Miguel Magallanes, que al caballo había entrenado Lupe Rodríguez sonriente, con el brazo levantado